El auditorio de la ciudad Juan Muñez Puerta, la comunidad Juan 23, desarrolló acto de oración y ayuno por la paz del cantón Joaquín Jazz. Se puede observar los cánticos oraciones dirigidas a la paz del sector. El objetivo es concientizar y buscar un aliciente para trabajar en los valores cristianos y la restauración de paz en el sector. En qué final día va a responsivear a la madre Juan Müller. y así y así y así y así y así Yo estoy aquí, y él nace en mí. No sé que quiero poder decir, no sé que mi hermosa que hizo yo decir, que no te quede, no te quede, no te quede. No sé que quiero poder decir, no te quede, no te quede, no te quede, no te quede. No sé mi hermosa que hizo yo decir, que no te quede, no te quede, no te quede. No sé mi hermosa que hizo yo decir, que no te quede, no te quede, no te quede. Con cámaras Francisco Vilches, del Autorio de la Ciudad, Mauro López Tear. Gracias.